Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Nos acercamos a un texto del capítulo primero de San Marcos, y desde ya pido mucha atención al primer versículo de ese texto, porque es el que nos da la clave de la relación entre el servicio, el ministerio de Juan Bautista y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Estemos atentos entonces a ese detalle, pero también a cómo se inicia esa misión de Cristo y cómo desde el principio conlleva el llamado. Sus primeros apóstoles van a aparecer en el texto de hoy. Hagamos oración, pidamos el don del Espíritu Santo que haga su obra a nosotros, que así podamos recibir mejor la palabra y compartirla también con más amor, con más sabiduría. Nos unimos a las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos ahora, mis hermanos, al texto mismo. Ya hemos dicho, se trata del capítulo primero de San Marcos, los versículos del 14 al 20. Es el texto que continúa la escena del bautismo. Como de costumbre, empezamos leyendo en español. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y osaré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Vayamos al versículo primero de este pasaje de la Biblia, es decir, Marcos 1.14. Porque, como anunciaba en la introducción, es el que muestra la relación entre Juan y Cristo, en términos cronológicos, en términos de continuidad y también en términos de proyección. Metá es una preposición griega que se utiliza tanto en genitivo como en acusativo, en esos dos casos gramaticales. Cuando se utiliza en genitivo, se suele traducir por con. Cuando aparece en acusativo como aquí, está indicando un acto posterior, lo que viene después. Entonces, ¿después de qué? Metá de to paradozenai tonioanen, el cempo Jesús. Paradozenai es un infinitivo de voz pasiva del verbo paradidomi. Como hemos comentado en otras oportunidades, hay algo muy interesante con este verbo. Porque cuando se trata de objetos, de cosas, paradidomi significa entregar, darle a otro. Pero ese entregar adquiere el sentido de traicionar o el sentido de apresar a una persona, que es lo que sucede aquí. Por eso traducen acá, después que Juan fue entregado, está en voz pasiva. Entonces, literalmente es, después del ser entregado, Juan. Fíjate, aquí está el acusativo, ¿no? Tony Yohanen, después de ser entregado, Juan. Ahora, esa expresión, esa expresión es interesante, porque no dice después de ser apresado, Juan. Que fue lo que sucedió cuando Herodes, pues, lo mandó a encarcelar. El verbo paradidomi, que se utiliza aquí para Juan, es el mismo verbo que se utiliza para Jesús. Jesús también fue entregado. El ser entregado, de hecho, es el ser entregado, por ser traicionado. Y etimológicamente, traicionar, viene de la misma raíz de la tradicción, es decir, la entrega. Pero, tal vez, lo que más llama la atención, es el paralelo que se hace entre Juan y Cristo. Como decir, Juan fue entregado, Cristo fue entregado. Ahora, nosotros sabemos que Cristo fue traicionado. Y sabemos que el que lo entregó, el que lo traicionó, fue Judas Iscariote. ¿Por qué Marcos utiliza la expresión entregado? Es decir, ¿por qué dice que Juan fue entregado? ¿Quién lo entregó? ¿Quién entregó a Juan? Es una pregunta que, en realidad, queda sin respuesta. Pero, pero tiene mucha lógica. Si lo analizas, tiene mucha lógica. Hay un pasaje de la Escritura, en el que le preguntan a Cristo, estando en el templo. ¿Tú con qué autoridad haces lo que haces? Y entonces, Cristo les responde con una pregunta. Les dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces, aquellos adversarios de Cristo, se ponen a analizar y dicen, si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos va a preguntar que por qué no le hicimos caso. Pero si decimos que era de los hombres, y comenta el evangelista, tenían miedo al pueblo, porque todo el pueblo lo consideraba un profeta. El pueblo consideraba a Juan un profeta. Y estas autoridades, que evidentemente tenían poder, no querían negar que el bautismo de Juan venía de Dios. Y no querían negarlo, básicamente por miedo a la gente, por miedo al pueblo. Lo que estoy tratando de decir, es que aquello de que llegaron un día y aperezaron a Juan, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo, porque el pueblo de Dios, masivamente, lo consideraba un profeta. Entonces, llegar a adueñarse de Juan, no era tan fácil. Llegar a apresar a Juan. Esto le da un cierto peso, a la idea de que Juan fue traicionado. Con lo cual tendríamos un paralelo más, entre la vida de Juan y la vida de Jesús. Es decir, Juan fue anunciado, Zacarías. Jesús fue anunciado, su nacimiento fue anunciado. María es Santísima. Nace primero Juan, nace obviamente después Jesús. Juan tiene un ministerio público que llama a la conversión. Y ahora vamos a ver que lo primero que hace Cristo en su predicación es llamar a la conversión. Estamos descubriendo que la Biblia utiliza el mismo verbo para referirse al final de Juan y al final de Jesús. Juan fue entregado, o sea, traicionado. Jesús fue entregado, o sea, traicionado. Luego muere Juan como precursor y muere Jesús como precursor. Así que ese verbo para Didomi tiene toda una significación muy profunda, muy, muy profunda. Que tal vez uno no la capta inmediatamente, pero que está ahí. Y nos muestra hasta qué punto Juan fue precursor de Jesús también en esto. Repito, el argumento fundamental es que Juan era un gran profeta. La gente lo reconocía como profeta. Y por consiguiente, el acto de apresar a Juan no hubiera sido fácil si no se hubiera dado algún tipo de traición, algún tipo de colaboración entre los discípulos que tenía Juan. Repito, en paralelo con lo que después sucedería con Cristo. Cristo fue entregado, Cristo fue traicionado por uno de los suyos. Pues al parecer alguno o algunos de los de Juan sirvieron de puente, sirvieron de, llamémoslo así, de conexión para que se lograra apresar a Juan y después de un tiempo en la cárcel pues fuera ejecutado. Hay otro detalle que tampoco debemos dejar pasar y es que dice nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a Juan Juan era una lámpara que ardía e iluminaba y durante un tiempo os alegrasteis o disfrutasteis de su luz. el versículo 14 este versículo en el que estamos detenidos reflexionando nos muestra que cuando Juan es entregado de alguna manera Jesús toma el lugar de Juan es decir las fuerzas de las tinieblas quieren apagar esa luz la luz de Juan quieren apagar esa luz y cuando se apaga esa luz Cristo inicia su predicación en Galilea es algo como que ese mensaje ese ministerio no puede terminar como que la misión de Cristo se ve forzada por la prisión de Juan cuando encarcelan a Juan cuando las fuerzas de las tinieblas pretenden apagar la luz Cristo por decirlo de alguna manera toma el relevo no se puede apagar esa luz lo cual también indica como desde el principio de su ministerio Cristo ya podía suponer lo que le iba a suceder a él y que se lo dice varias veces a sus discípulos el hijo del hombre va a ser entregado de nuevo este verbo para Didomi va a ser entregado y porque tiene esa certeza de que va a ser entregado pues entre otras razones porque el lugar que toma Cristo es en cierto sentido el relevo de lo que estaba haciendo Juan si a Juan lo traicionaron que ese es el sentido de de este verbo para Didomi en voz pasiva aplicado a las personas si a Juan lo entregaron a mí me van a entregar por eso dice Cristo el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres si a Juan lo entregaron si a Juan lo traicionaron a mí me van a entregar si Juan murió yo voy a morir es impresionante todo lo que tiene ese versículo todo lo que tiene para darnos volvamos al texto sobre sobre esta comprensión de lo que está sucediendo y miremos lo que tenemos acá metánde de para para docena y en yohanem él dijo Jesús eis te en Galileia vino Jesús o fue Jesús desde el verbo er comay en ahoristo con Jesús eis te en Galileia cruzan tu evangelio tu proclamando el Evangelio de Jesús, proclamando la buena nueva de Dios. Evangelion, pues tiene esa raíz eu, que indica algo bueno, y Angelion, bueno, ángelos es mensajero, Angelion es el anuncio, el buen anuncio de Dios, de parte de Dios. Y con lo cual está también la diferencia, porque ya vemos toda la continuidad que hay entre lo que hace Juan y lo que hace Jesús, pero hay una diferencia, y es que la expresión Evangelion nunca aparece relacionada con la predicación de Juan. No es que Juan fuera un predicador de malas noticias, sino que más bien lo que hace Juan con su ministerio es mostrar la verdad, llamémosla podrida, que hay en el corazón humano. Es la denuncia del pecado, y por consiguiente el llamado a reconocer ese pecado. Pero el ministerio de Juan no es una buena noticia. La expresión Evangelion aparece solamente ligada a lo que hace Cristo. Versículo 15. Bueno, pero antes miremos cómo aparece esto en la versión en latín. Y dice, aquí en griego, Plero, este verbo que tenemos aquí, significa llenar. Plero, que está en un tiempo perfecto, indica, se ha completado. Es una acción que se ha cumplido. Plero, que está en un tiempo perfecto, se ha llenado el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Plero, que está en un tiempo perfecto, se ha acercado. O el reino de Dios está cerca. Plero, que está en un tiempo perfecto, se ha cumplido el tiempo perfecto. ¿Cómo entender eso? Es decir, ¿qué es lo que le hace exclamar a Cristo? Que se ha cumplido el tiempo. La única respuesta posible es, Cristo dice que se ha cumplido el tiempo, porque al hombre inocente, que hablaba de parte de Dios, que denunciaba el pecado, que es contra Dios, y llamaba a la gente a que se convirtiera Dios, a ese hombre inocente, estoy hablando de Juan, lo han traicionado. ¿Lo han traicionado? Lo han traicionado. Y lo han, y han pretendido ocultar, esconder la luz que Dios dio. Dicho de otra manera, esto de que el tiempo se ha cumplido, no lo saque a Cristo de la nada. Y perdón, Cristo dice, el tiempo se ha cumplido, porque se acaba de cometer una espantosa iniquidad, una espantosa iniquidad. Y esa espantosa iniquidad que ha sucedido, es algo así como que se ha llenado la medida. Esta idea de que, de una medida que se llena, aparece en la predicación de Cristo en otros lugares. Por ejemplo, cuando Cristo, disputando con los fariseos, dice, ustedes son descendientes, de los que, ejecutaron, de los que asesinaron a los profetas. Los papás de ustedes, los padres de ustedes, mataron a los profetas, y ahora ustedes, les hacen monumentos a los profetas, a los sepulcros, pues. Y dice Cristo, colme también la medida a ustedes. Ahí está este verbo, pero llene la medida. Es decir, que tenemos otros pasajes, en la predicación de Cristo, en los que está este verbo, un verbo que indica que hay como una especie de límite, y que cuando se llega a ese límite, hay una intervención, llamémosla forzosa de Dios, aunque a Dios nadie le fuerza. Se ha llegado a un límite, se ha llegado a un tope, a un máximo, y aquí hay algo que hay que hacer. Aquí hay algo que hay que hacer. Esa es la expresión, ese es el sentido de este pleró de Cristo. A un hombre máximamente inocente, a un profeta, y más que profeta, así habla Cristo de Juan, lo han traicionado. Lo han traicionado y lo han ejecutado, bueno, lo han encarcelado, después vendría a la ejecución. Es esta serie de acontecimientos, es esa maldad colmada, es ese tope de maldad, el que le hace exclamar a Cristo, el tiempo se ha cumplido. En el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 24, hay una expresión semejante. Es uno de los textos para mí más tristes y más dramáticos de todo el Antiguo Testamento. Porque lo que allí se dice es que las cosas llegaron a un punto en el que ya no hubo más que hacer. Yo te invito a que te acerques a ese texto. Segundo libro de las crónicas, capítulo 24. Y es el texto que hace alusión al destierro, que es algo así como la muerte. El sabor de la muerte aparece en el Antiguo Testamento vinculado al destierro a Babilonia, que fue como un morir, como un místico morir del pueblo de Dios. Ahí está esa misma idea de una, llamémoslo así, como de un tope de rebeldía y de maldad del pueblo que finalmente trae consecuencias. La misma idea la tenemos en San Pablo a través de la expresión orgué, que significa la ira, orgué tu teú. Es la ira de Dios. Como muy bien enseña Santo Tomás de Aquino, y creo que lo hemos comentado en otra oportunidad, esa expresión ira de Dios no hace tanto alusión a una especie de sentimiento divino, sino más bien a esa medida consumada de maldad, que de algún modo es la obstinación, es la dureza, la máxima dureza. Y esa máxima dureza, pues finalmente precipita acontecimientos, pues trágicos. Creo que este contexto hay que tenerlo muy claro para comprender también el llamado que hace Cristo. Se ha cumplido el tiempo, es decir, se ha alcanzado un tope de maldad. El reino de Dios viene. Metanoiete, metanoiete, caipisteuete en tu evangelio. Lo cual es una sorpresa, ese texto es una sorpresa, porque en la predicación de los profetas que hablaban del día de Dios, incluso en la predicación del mismo Juan que decía ya está el hacha pues a la raíz puesta a la raíz del árbol, siempre de esa medida de maldad, de esa máxima medida de maldad, lo único que podía seguir era la ira de Dios, el día del Señor. Pero Cristo cambia el lenguaje de los profetas para decir el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, metanoiete, metanoiete, antes lo pronuncié mal, metanoiete, caipisteuete en todo bondelío, metanoiete, metanoeo significa cambiar la mente, luz es la mente, cambiar la mente, metanoeite está indicando como un cambio de mentalidad, pero no es el cambio de mentalidad como que antes me gustaba, no sé, el color azul y ahora me gusta el color verde o el color rojo, no, es el cambio de mentalidad de la persona que se da cuenta por aquí no es, esto lo estoy haciendo mal, debo tomar este otro camino, lo cual explica por qué en latín se utiliza penitemini, que es un imperativo de verbo deponente y que también se traduce por, o también se dice en latín en otros contextos semejantes, penitentiam agite, me penitet es una expresión en latín para decir lamento, lamento esto, me duele esto qué, esto que he hecho, entonces es una invitación, en latín se anota muy bien, es una invitación a sentir dolor por lo que hemos hecho mal, cambiar la mentalidad nos dice el texto griego y por qué, pues porque las consecuencias que vienen de suyo son gravísimas, es decir, te estoy ofreciendo un salvavidas, te estoy ofreciendo una tabla de salvación, las consecuencias que tú tendrías que experimentar son espantosas, te estoy ofreciendo una tabla de salvación, te estoy ofreciendo una oportunidad, pisteuete en todo, en todo bonguelillo, creed en el evangelio, creed la buena nueva, lo sorprendente pues aquí, lo sorprendente es que venga una buena nueva, eso es lo sorprendente, que haya una buena nueva, eso es sorprendente, y es sorprendente porque la lógica consecuencia de esa, de ese tope de maldad, la lógica consecuencia sería devastación, así como lo que sigue después el capítulo veinticuatro, el segundo libro de las crónicas, es decir, después de que se verifique toda esa rebeldía espantosa de aquella, de aquel pueblo, lo que sigue es la catástrofe peor que describe el antiguo testamento, es decir, el destierro, pero la gran sorpresa es que Cristo dice, se ha colmado una medida de maldad, porque han llevado a la cárcel y después llevarán a la muerte a un inocente que es Juan Bautista, se ha colmado la medida de la maldad, y por eso les invito, duélanse de sus malas obras, esa es una manera de traducir metanoero, metanoeite, duélanse, duélanse de sus malas obras, aquí en español lo traducen por convertidos, es cierto, es convertirse, convertirse se acerca bastante al sentido griego de cambiar de mentalidad, en eso estamos de acuerdo, pero no debemos perder de vista el sentido de que no es un cambio de mentalidad por un cambio de gusto, no, es un cambio de mentalidad porque me doy cuenta de lo que estaba haciendo mal, entonces el llamado de Cristo se puede traducir por duélanse de sus malas obras, y crean ahora que hay una buena noticia, una buena noticia que como decía el Papa Benedicto la encarna Cristo mismo, Cristo mismo es el evangelio, este versículo 15, fíjate la densidad que tienen estos dos versículos, este versículo 15 nos está mostrando hasta qué punto el mensaje de la conversión es un mensaje con natural esencial al alma de Cristo, al ministerio de Cristo, a la vida de Cristo, y por eso una evangelización que omita o que disminuya o que haga opaca la llamada a la conversión de alguna manera es una traición, termina siendo una traición al mensaje mismo de Cristo. Un último aspecto que creo que hay que destacar aquí es la relación entre el verbo metanoeo y el verbo istewo, es decir, lo que solemos traducir por convertirse y creer. Como hemos dicho, en el verbo metanoeo hay un cambio, un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad que incluye un dolor, un caer en cuenta de que estoy haciendo las cosas mal, de que así no es. entonces ese dolor implica un apartarse de es apartarse del pecado que va unido al movimiento de acercarse a son verbos que en su sentido se complementan apartarse del pecado para acercarse al evangelio. No tiene sentido pretender un apartarse del pecado para quedar en una especie de estado neutro, eso es imposible, tampoco tiene sentido pretender que me voy a acercar al evangelio sin apartarme del pecado. Yo creo que esto es muy bueno recordarlo en nuestro tiempo. Porque de alguna manera hay ciertos mensajes que van llegando que nos están hablando de evangelio y de evangelizar y de vivir como cristianos sin apartarnos del pecado. No es posible. Van unidos. Metanoeo y Teu van unidos. Me aparto de para acercarme a. Me acerco a porque me he apartado de. Con esta claridad sobre la relación entre la misión de Juan y la misión de Cristo tanto en la similitud como en el cambio profundo que trae nuestro Señor. Y con esta claridad sobre la relación entre la conversión y la aceptación del evangelio creo que podemos avanzar al resto del texto que nos presenta la iglesia que básicamente nos va a hablar de los primeros llamados. Caiparagon para danzar las santas galilayas parago es como ir por el borde o ir por el lado hago es es un verbo que en principio significa empujar que en principio significa eso como empujar como llevar a cabo para parago pues está indicando ese ir pero así como por el lado por eso dice bordeando el mar de galilea caiparagon para ten zalas antes galilayas e den vio simona ca y andrean ton adelfon simons vio a simón y andrés el hermano de simón que estaban haciendo anfibalontas valo significa arrojar anfibalontas en te zalase dice estaban lanzando al mar no nos dice directamente en este versículo que era lo que estaban lanzando al mar en la traducción aquí al español agregan lo que es natural y obvio estaban largando dice aquí las redes en el mar y luego dice es san gar halieis esan del verbo emi verbo ser pues eran halieis eran pescadores halieus significa eso un pescador veamos el versículo 16 en latín dice et et preteliens secus mare galilee yendo por el mar de galilea midi simone met andrea fratrem simonis mitente sin mare no agrega la palabra retes es decir redes mitente sin mare arrojando al mar eran ten impiscatores y aquí viene un aspecto muy hermoso ¿no? de la mirada de Cristo sin forzar las cosas uno puede uno puede mirar a este Cristo con los ojos del corazón y mirar a Cristo que vea estos hombres estos hombres a los que se le va la vida recogiendo peces la mirada de Cristo es una mirada llamémoslo así analógica que ve comparaciones que ve parecidos con el reino de Dios en tantas cosas entonces al ver esa escena Cristo compara con el reino de Dios así como un hombre profundamente enamorado de una joven todo le habla de esa joven que si el atardecer que si una comida que si un lugar así Cristo enamorado del reinado de Dios tiene mirada de enamorado mirada que es capaz de descubrir parecidos semejanzas analogías con el reino en todo también en unos fornidos pescadores que están arrojando unas redes y les dice venid literalmente es venir detrás de mi es una expresión técnica que utilizaban los rabinos y los maestros para llamar discípulos opisomu detrás de mi deute es un imperativo que significa eso vengan o venir en español traducen aquí venid conmigo pero ya vimos que literalmente lo que está diciendo es vengan detrás de mi que repito es la expresión típica del maestro judío deute opisomu caipoyes ojumas y os haré genestai jalieis androca y haré que vosotros literalmente lo que dice genestai del verbo o guinomai que es llegar a ser y haré que vosotros lleguéis a ser jalieis antropon lo lo hermoso de este genestai aquí es que incluye el proceso de ellos casi siempre uno escucha os haré pescadores de hombres que de alguna manera implica también el proceso pero creo que está mucho más claro cuando se dice haré que lleguéis a ser como quien dice hay un hay un proceso no es instantáneo pero yo voy a hacer que tú llegues a ser hoy eso el verbo pollo que es hacer yo voy a hacer que tú llegues a ser esa es la oferta misma de la gracia ese es el mensaje mismo de la gracia yo haré que tú llegues a ser jalieis antropon pescadores de hombres por supuesto la palabra antropos se refiere a la especie humana a los seres humanos no se limita a los varones fíjate que aquí sí respetaron el opismo está traducido literalmente y haré que vosotros lleguéis a ser pescadores de hombres y hay un último aspecto que vamos a destacar de este que vamos a destacar de este pasaje y es que eh ese es donde está esta partícula esta partícula esa partícula es importante porque es la partícula que nos habla del afán de qué afán estamos hablando pues es como la sucesión interrumpida de acontecimientos el llamado de Cristo es imperativo el llamado de Cristo contiene una prisa como que la urgencia que tiene el corazón de Cristo se deja sentir en su voz y la urgencia que tiene el corazón de Cristo de alguna manera se contagia al que sabe escuchar esa voz esa prisa no es otra cosa sino el devolverle la primacía a Dios porque porque nuestro pecado básicamente ha consistido en que aplazamos a Dios en que Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas ese es nuestro pecado nosotros aplazamos a Dios entonces la conversión siempre trae un siempre trae una prisa ya no voy a aplazar más a Dios ya no más digamos que lo que hay detrás de esto teológicamente es el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas es Dios recuperando su primer lugar y por consiguiente no hay nada no hay nada que vaya por delante no hay nada que sea más importante no hay nada que siga aplazando a Dios por eso el que aparece varias veces en estos últimos versículos dice aquí de inmediato es decir las redes es dictu es red de inmediato porque Dios la palabra de Cristo la gracia del evangelio pone a Dios en primer lugar de inmediato dejaron las redes y lo siguieron el verbo vaino es otro verbo de movimiento suele aparecer como anabaino que es subir si por ejemplo la ascensión en griego se dice anabasis catabaino que es bajar la humillación de Cristo es la catabasis probaino es avanzar ir hacia adelante que hay probas y avanzando hacia adelante siguiendo hacia adelante oligon eiden bueno probas oligon es decir siguiendo hacia adelante un poco el oligon va con probas eiden vio vio jacobona tontut sebadayu vio a jacobo o sea lo que nosotros conocemos como santiago santiaco santiaco santijacobo vio a jacobo vio a santiago tontut sebadayu el de sebedero que yoane tona del fon autú y a juan su hermano kai autús entoployo katartitson tastadictia estaban entoployo en la barca ployon es la barca aquí la tienes ployon la palabra neutra katartitsu katartitsu es como organizando arreglando tiene su parecido con con el limpiar las redes estaban arreglando las redes ese versículo 19 lo encontramos aquí el progresos pusilum avanzando otro poco vidi diacobo en sebede y edioan en fratremellus acobo el de sebede y su hermano edipsos y nadie componentes componentes retia arreglando las redes organizándolas y de nuevo aparece la prisa versículo 20 mira como aparece es la prisa del amor que es que es la prisa que incendia el corazón de Cristo la prisa de que Dios tenga el primer lugar la prisa de que Dios reine esa es la prisa de Cristo y de inmediato los llamó curioso que en latín traducen primero euthis por protinus y después euthis por statin son palabras prácticamente sinónimas pero es curioso que no pongan exactamente la misma palabra sabiéndose que en griego así aparece la misma yuthis en esta traducción al español la expresión que se utiliza las dos veces es al instante al instante y de inmediato los llaman y de inmediato y de inmediato los llaman en toployo metatón macetón dejando al padre en la barca con los macetón metatón macetón que es como decir con los discípulos se fueron partieron detrás de él de nuevo la expresión opiso es decir se hicieron discípulos de él y es curioso porque no está mal traducido decir aquí estos macetón traducirlos por los jornaleros pero pero en griego hay un jueguito de palabras ahí porque ellos dejan de ser lo que por lo menos externamente eran que es macetay sebadayu dejan de ser los discípulos aunque eran hijos ¿no? dejan de ser los discípulos de Zebedeo para ser los discípulos de Cristo en el fondo lo que está ahí es el cambio de las relaciones de carne y sangre representadas por Zebedeo por las relaciones en el espíritu por la relación en el espíritu que se inaugura con Cristo dice aquí 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 ponen mercenarios lo que aquí era macetón ahí es donde donde uno debe tener en cuenta ahora si eran si son jornaleros porque es que fíjate que no es exactamente macetón la palabra sino es mistotón o sea los que trabajan por un sueldo entonces en vez de trabajar por un sueldo de esta tierra empiezan a trabajar por un sueldo eterno en vez de buscar los peces de esta tierra o para esta tierra empiezan a buscar los peces los peces para para la gloria del cielo bueno son son muchas lecciones muchas muchas lecciones en solo siete versículos y yo creo que nos llevan muy directamente a lo que es la esencia del evangelio y lo que es la esencia de evangelizar gracias por estar aquí que Dios los bendiga y alabemos juntos al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén